Hola que tal, bienvenidos una vez más a Dibujando con Ubaldo El día de hoy les tenemos la presentación de 4 nuevos personajes Todos futbolistas del Barcelona ¿Quieren conocerlos? Los 4 están más que trepados en la Xavineta Y quieren llegar muy lejos Pero bueno, para que esperar más ¡Comenzamos! Empezamos rápidamente con este personaje Que los trajo Xavi exclusivamente para su equipo Es un futbolista muy profesional Y a la vez no tanto Como buen brasileño es bastante fistero Este personaje ha ganado absolutamente todo Es muy muy bueno en la lateral derecha Ya tiene sus añitos Pero eso no evita que pueda aportar muchísimo en el equipo Bueno, vamos a terminar con este uniforme Que es un poco complicado En el Barcelona, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer ahora sí Los últimos acabados en luz y sombra Así es En las luces Y para darle un poquito de volumen Creo que le falta también un poquito de sombra En la barba y el bigote Vamos a ponérsela Ahora sí Es turno de una de las mayores joyas del Barcelona Un personaje muy bueno Arropado en su tiempo por Messi y su familia Este crack Esta joya Creo que tiene mucho que aportar Y por eso es muy importante Ya tenerlo en el universo Vamos a terminar los detalles de sus zapatos Al igual que los detalles en sus piernas Y el acabado final del Outline Bueno, vamos a empezar a colorear Ahora sí Los zapatos Vamos con el uniforme Ya saben, bastante complicado Pero bueno Este personaje es muy bueno Tiene muchísimo potencial Esperemos que le vaya bien Aunque bueno No se la pasa lesionado Pero ojalá y eso cambie Y ahora es el turno de un excelente futbolista Como delantero Es un gabonés Que lo hace bastante bien Ha metido muy buenos goles en el Barcelona Fue una de las contrataciones más acertadas de Xavi Este delantero como podrán ver Es bastante esbelto Pero eso no impide que sea un excelente delantero Un killer en el área Bueno, vamos a terminar con el coloreado final Donde vamos a ponerle su color de piel Y también sus características Líneas extrañas Que tiene el uniforme del Barcelona Y ahora sí Terminamos con lo que es el sombreado Y el coloreado de este gran personaje Que bueno Vamos a ver que tanto puede aportar Y por último Este excelente futbolista francés Que hay como genera polémica Ha tenido altas y bajas Y bueno Este personaje por lo regular Siempre lo vemos con manga larga Y pues aquí no va a ser la excepción Se le respeta su manga larga Personaje delgado Muy rápido Muy bueno por las laterales Desgraciadamente no siempre funciona Es muy poco constante Pero últimamente ha hecho las cosas bien Y Xavi pues al parecer lo quiere en el equipo Así que nosotros lo hicimos para el Ubiverso Vamos a acabar con los últimos retoques Y ahora sí Ya está listo Les presento a Dandy Alves Andu Fragil Pideme el Dixobame ya Y os mame Tiemblele ¡Fuerte aplauso por favor! Ale ¿Qué les parecieron estos cuatro nuevos personajes del Barcelona? Oigan Ustedes mandan Así que nosotros vamos a obedecer Díganos en los comentarios ¿Qué otros personajes quieren? Si ya vieron un personaje De entre todo El montón de comentarios Pues denle like Los personajes que más likes tengan Más comentarios Pues esos vamos a presentar próximamente También vienen mascotas Futbolistas Y otros nuevos personajes Que van a aparecer Que no tienen tanto que ver con el fútbol Pero bueno A final de cuentas Es para divertirnos Y ahí van a estar Por favor Síganos en nuestras redes sociales Que cada vez somos más Y necesitamos de su apoyo Cuídense mucho Nos vemos para la próxima Bye Bye ¡Suscríbete al canal!